qué tal cómo están excelente día para todos ustedes que están viendo el canal el salvador en el campo nos alegra que siempre estén con nosotros aquí nada más esto es un vídeo para actualizar repito si es un catálogo actual de lo que tiene don jovel en su rancho la esmeralda así es que lo que ven aquí ustedes pueden preguntar por él todo lo que está aquí los gustará lo que ir y otras líneas esto es lo que él tiene disponible en el rancho la esmeralda ubicada en anamoros departamento de la unión zona norte lo que no impide por supuesto y lo vamos a aclarar que usted pueda preguntar de cualquier parte del país del salvador porque ustedes está muy lejos y yo lo quisiera aquí en zacate con luca por ejemplo de ponerse de acuerdo con don jovel llegar ahí a una negociación de cómo se puede hacer con el transporte y también a los amigos de honduras sobre todo los de la zona sur realmente puede llamar de cualquier parte pero de la zona sur digo porque están cerca del amatillo el amatillo y cerquita fronterizo zona sur nakaome choluteca san lorenzo y no sé cuáles se me están quedando por ahí pero ahí estamos también para todos ustedes así es que queridos amigos pueden hacer sus llamadas si no tienen el número de don jovel pueden pedirlo ahí en la caja de comentarios y pueden escribir tanto a cristian como a mí para que podamos servirles y darles a todos ustedes el contacto respectivo aunque si quieren saber el rancho el esmeral de don jovel tiene facebook por si les quieren escribir por ahí verdad digan que lo vieron en el salvador en el campo para que él sepa y verdad que pues que si funciona que lo vean acá y lo hacen conocido y de antemano y nos ayudan también así es que gracias por todos sus comentarios por todo lo que nos escriben las sugerencias que nos dan la vamos a tomar siempre muy en cuenta crean que si en el gol de repente ven que no hacemos mucho caso todavía no es porque no queramos sino que a veces pues hay factores que no controlamos del todo muy bien y lo dejo para que vean el resto del vídeo lo puedan disfrutar para que vean este catálogo de lo que actualmente tiene don jovel en el rancho la esmeralda a ver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.